¡Suscríbete al canal! Voy a ponerme las pilas para traer más de Héroes que es una banda increíble que me encantó conocer y bueno, seguir disfrutando full de toda su obra, ¿no? Así que vamos directo a los comentarios para ver qué es tal, qué tal, qué me han dejado para conocer y ver qué canción elegiremos Bueno, realmente muchas sugerencias de Héroes del Silencio, va a ser muy difícil elegir una porque tienen todos títulos increíbles Pero ya elegí una, ya tengo Sirena Varada que está siendo muy mencionada Pero ya la otra no sé cuál, gente Ok, gente, voy directamente con Sirena Varada y Decadencia, así que sin más vueltas vamos directo a ello Perfecto, gente, lo frenamos, maximizamos la pantalla, vamos con el cambio de escena Y muchachos y muchachas, veamos qué nos espera con Héroes del Silencio, la Sirena Varada 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 Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado Esa manera de cantar de Enrique Cuando las estrellas se apaguen tarde o temprano, también vendrás tú Me cabe el cambio Duerme un poco más Los bárbaros no aguantan ya Pero estás las detenciones Cuando el tiempo no parece perdonar Sirena vuelve al mar La realidad Chupirle alucinaciones Cuando el cielo no parece escuchar Dedicarte a un sueño Cerrar los ojos Y sentir la oscuridad inmensa He entregado a una luz Como un laberinto de infeliz Esquivas la pesadilla Y sobrevolar el cansancio Cómo lo canta enojado y después más tranquilo Me encanta cómo hace eso El miedo a traspasar la frontera De los nombres Como un extraño Dibuja la espiral de la derrota Y oscurete Tantos amos Solo en la victoria Que se va Cómo suena esa bata, man No, no, increíble No, no, increíble Increíble esa ejecución, man. ¡Canta así! Cuando el cielo no parece escuchar. ¿Qué temazo, boludo? ¿Qué temazo? Me encantó todo directamente, directamente todo. Siento que el protagonismo de esta canción se lo lleva. Bueno, obviamente sabemos que Enrique tiene una tremenda voz de la puta madre. Pero creo que la esencia de esta canción, además de esa ejecución de guitarra que me encantó y me voló la cabeza, creo que en sí el protagonismo directo a la bata. ¿Cómo le da? ¿Cómo le da? ¿Cómo te hace sentir esa batería? ¿Cómo te hace sentir que esa batería va ya desde el principio? Directo a que no pierdas su nivel sonoro, ¿no? Que no te olvides de que hay una batería ahí sonando, sonando, sonando. Me encantó esta canción en sí. Ya el juego vocal de Enrique, ¿no? ¿Cómo juega? ¿Cómo sabe lo que hace este chabón? Es un cantante impresionante que me encanta, me encanta. Bueno, obviamente, muy joven para esa época, a los 80 supongo, corríjame cualquier cosa, pero un artista increíble, un artista increíble que me encanta y el power sonoro de héroes. ¡Qué banda, boludo! ¡Qué banda! Así que, gente, me voy calmando mejor porque me encanta conocer a Héroes del Silencio y les prometo que es una banda que voy a seguir trayendo con más priorización porque es un rock español impresionante y ha marcado mucho a Latinoamérica directamente, ¿no? Así que, gente, me voy calmando mejor, pero es que me encanta. Amo Héroes del Silencio y quiero seguir conociendo más de ellos. Así que, sin más vueltas, vamos a la siguiente canción, Decadencia. Bueno, con Decadencia me recomendaron dos. O decía Decadencia Sola o Live in Germany. Así que, uy, ¿qué hago, gente? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Creo que voy directo al en vivo, ¿eh? Me parece que... Vamos directo, ya fue, ya fue. Vamos con el en vivo que es una banda increíble y en vivo la rompe. Así que, vamos directo a ello. Maximizamos la pantalla y veamos qué nos espera. Sí, no lo querían en vivo, perdón, pero creo que... Siento que va a ser una locura este sitio. A ver qué tal. No, 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 no. Como se nota que es el rock este chabón, ¿eh? No, 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 no. Oh... No, no... ¡No! ¡Qué voz que tiene! ¡No! ¡Qué locura esa guitarra! El tonto del sol estalló Nunca podré saber Si la luz Es sólo Dios ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Dame un saludo! ¡Ja! ¿Qué es eso? ¡El whisper! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Qué animal, boludo! ¡Qué animal! ¡Ya saltar la batería es un espectáculo! Más tranquilidad ahora ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Qué sinergia la concha de la lora! ¡Oh, Dios! No puedo creer lo que estoy viendo. 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 Ahí va. No puedo creer lo que estoy viendo. 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 qué bestia una locura se guitarrista baterista no en la derecha de la guitarra el señor Joaquín Cardiel y en la derecha de la guitarra y en la derecha de la guitarra el señor Juan Maldivia muchas gracias a vosotros, buenas noches que locura que locura hermano gente que acabamos de escuchar yo ya tengo la cabeza en otro plano directamente es como que boludo después de escuchar esto me quiero inyectar directamente inyectar un recital de héroes del silencio díganme si quieren que escuchemos un recital juntos porque boludo este tema ya es increíble es como que no sé todo ese power sonoro como que no hay palabras no hay palabras el tipo este es el rock en persona directamente esa manera de sentir la música de cantar agresivo sacándolo de adentro no sacando hasta haciéndose mierda la garganta no importa nada estoy viviendo el show y quiero demostrar a este público todo el rock que conllevo dentro mío junto a la banda no y que locura que locura boludo es como que en un punto ya no podía entender de hecho hasta se puede ver como me acercaba a la cámara no diciendo que estoy viendo esto es real y no sé que locura héroes del silencio ni siquiera me interesa cuánto dura este video no porque estoy tan concentrado que que no sé realmente que no importa la duración simplemente ponés el video disfrutás te pones esto y volás volás realmente porque es una locura es una locura realmente y que haya sido 12 minutos realmente ni lo sentí lo sentí cortísimo porque no sé es la magia de la música en si no y héroes del silencio demostrando que es de las mejores bandas que pudo haber tenido este mundo y como habrá pegado en ese momento a latinoamerican sin cuando llegó como que es un grupo que que se siente directamente y y bumbo y es el rock en persona realmente que locura boludo que locura impactadísimo realmente impactadísimo con lo que acabo de ver que sirena varada estuvo buenísima pero una versión en vivo de esta canción de cadencia en alemania dios mío lo que habrá sido lo que habrá sido vivir un un recital de ellos no directamente que que impresionante boludo estoy como que no caigo todavía lo que acabo de escuchar en sí porque me me voló la cabeza es como que que banda y que artista que cantante boludo que cantante impresionante así que y ahora con más ganas el triple de ganas de traer más a héroes del silencio al canal porque dios mío lo que me debe esperar hay un punto que estoy sin palabras gente no puedo decir más nada porque estoy impresionado y es como que que banda loco el rock español bien fuerte bien hard bien bien rock and roll nada más que se puede decir es que locura que locura lo voy dejando hasta acá gente me voy calmando que pedazo de mega reacción loco que banda héroes del silencio estoy que no caigo en la situación pero ya me voy a ir calmando y ya decirles que gracias por la buena onda por el apoyo ya 9k 500 y con héroes del silencio que manera de mega reaccionar loco impresionante y nada una locura de canción me encantaron las dos canciones y ya de por sí preguntarles escuchamos un recital juntos loco porque tengo muchas ganas de de saber que me espera no que locura esta banda viejo que que impresionante nada más que decir gente realmente muchísimas gracias por el apoyo de siempre valoro mucho que estén acá conmigo escuchando y realmente feliz feliz de seguir conociendo más música y que sea al lado de ustedes les mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse darle like y nos vemos amigos en la próxima reacción o mega reacción chao